Con el fin de buscar los mejores fogueos posibles e ir preparando a las muchachas del voleibol en las diversas categorías, se organizó un festival donde tuvo participación la Universidad de Estados Unidos. Esto es un festival de voleibol que teníamos ya planificado desde hace aproximadamente un mes, en donde estamos participando un equipo de naranja, varios equipos de Pérez Celedón, de nuestra organización y también de la organización de la Escuela del Valle, el Colegio del Valle. Y hace dos o tres semanas me informaron que venía un equipo de Estados Unidos a una universidad, Illinois West Libyan, entonces aprovechamos que teníamos la actividad y que coincidió la fecha para traerlas hoy. Entonces es un festival digamos que preinfantil, de niñas de 15 años o menores, la mayoría del grupo de nosotros anda entre 11 y 13 años. Para el Comité Cantonal de Deportes estas visitas internacionales son de gran importancia, para el erroce de las jóvenes que se preparan para varios eventos nacionales e internacionales. El mismo Comité Cantonal de Deportes como para nuestro cantón tener estas visitas a estas universidades, porque van a desarrollar y van a complementar un poquito más el proceso que se viene haciendo en Liga Menor, lo que es voleibol en el área femenina y también digamos aprovechar estas oportunidades para que el proceso de la escuela, el colegio del valle, como lo del Comité Cantonal se vayan desarrollando, igual como el Comité de Deportes de Naranjo que nos está visitando hoy con una delegación en voleibol. Un equipo generaleño se prepara para estar en República Dominicana. Es un equipo que va para República Dominicana a un intercambio deportivo y cultural. Llevamos un grupo de 13 jugadoras a República Dominicana que están entre los 11 y los 14 años. Posteriormente casi que lo que está aquí es la base de lo que va a hacer el equipo de juegos para las próximas eliminatorias. Realmente si bien la edad de juego nacional es de 99, en el cantón debido a problemitas que tuvimos con gimnasio para entrenar niñas jóvenes, se nos ha cortado un poco el proceso y no tenemos muchas jugadoras 99 y 2000, sino que la mayoría que tenemos son 2001, 2002 y menores todavía. Para los entrenadores de los diversos equipos participantes, todo este trabajo que se realiza es muy valioso, más cuando se comienza en la disciplina del voleibol. A participar de una linda actividad de voleibol con las chicas. En realidad estamos trabajando en voleibol mini, voleibol preinfantil, voleibol infantil femenino, también en vistas de juegos estudiantiles y dentro de unos años para juegos nacionales también. Ya estamos iniciando nuevamente el proceso este año, entonces en miras para el campeonato nacional y esta fue una linda oportunidad para ya empezar a mover a las chicas. El voleibol es un deporte que lleva proceso para tener un alto nivel. Las chicas de nosotros están en tiempo de iniciación, va a ser el primer año, porque llevamos un año apenas trabajando, el voleibol es un deporte bastante complicado y lleva sus años para que las chicas ya obtengan un nivel alto, sin embargo, nos hace mucho falta lo que son juegos, esa es la idea ahora, entrar en campeonato nacional y esperando, la idea de esta chica es a 3, 4 años, entonces sería como para dentro de dos añitos que ya van a estar a un nivel muy alto. La presencia de equipos internacionales y otros fuera del cantón son importantes para tener un mejor nivel. Es importante porque el nivel que traen ellos y el perfil de jugadoras que ellos nos traen es sumamente alto, más de 1,70 metros y son muchachas de 19, 20 años, que ya están en su carrera universitaria, trabajando para profesionalizar, profesionalmente, pero es sumamente importante porque el nivel de ellos es demasiado competitivo y muy fuerte, entonces nos viene a apoyar un poquito más al voleibol de nosotros para ir desarrollándose más en esta área. El voleibol de Pérez Celedón sigue preparándose para tener los mejores resultados posibles.